Bueno, estamos viendo la situación que nos llamó una alerta de una mortandad de peces. Así que bueno, estamos tomando las muestras correspondientes, estamos trabajando con diferentes instituciones, está bomberos, está emergencia, está la policía rural. Estamos trabajando para determinar la causa de toda esta situación que está pasando. Se recogieron muestras tanto de agua como de los animales que murieron para determinar la causa, a ver cuál fue realmente lo que está pasando acá en el Parque San Martín. Bueno, el estado del agua, siempre todos los años se hacen los estudios correspondientes y siempre fue apto el agua para este tipo de ecosistema. Así que bueno, vamos a reevaluar toda la situación para ver qué es lo que está pasando. Bueno, depende eso ya de las instituciones correspondientes, tanto las universidades que vamos a mandar estas muestras, que nos imitan los resultados lo antes posible para poder determinar lo que está pasando. Sí, nosotros fuimos enviados por nuestra jefa, la licenciada Heidi Rotelo. Vinimos, acudimos y contactamos el deceso de los peces. Estamos llevando la muestra de agua para ver qué es el causante de la muerte esta de los peces. No tenemos la cantidad exacta todavía, pero bueno, una vez que sepamos qué es lo que produjo eso, vamos a tener un panorama más claro. Bueno, acá con la gente de prevención de emergencias, subimos a los botes, fuimos a hacer un recorrido, sacamos la muestra de agua. Así que bueno, veremos qué es lo que dice dicha muestra. Gracias. Gracias. Gracias.